en nuestra área. Tenemos 47 grados a esta hora y un poquito de nubosidad sin lluvia. Ya para horas de la noche, humedad 63% y los vientos ingresando de 7 a 10 millas por hora. Vientos muy débiles, muy calmados. Y esto es lo más importante. Tenemos condiciones secas en camino. Los 50 los veremos en las próximas 24 horas. Será una semana muy estable, una semana muy pareja. Y también la próxima, eso sí, tendremos temperaturas ya que descienden a los 30 y a los 20, de 25 a 27. Así que aproveche esta semana porque vienen cambios severos para la próxima. Sensación térmica se mantiene en esta hora entre 35 a 39, área metropolitana de 37 a 42 para áreas de New Jersey. Y no cambia mucho, perdemos unos 6 grados de esta hora de la noche, 6, 7 de la noche, a despertar casi en 40. Así que no vemos un descenso drástico ni vamos a estar congelados mañana. Al contrario, ya las temperaturas empiezan con aumento esta noche. Algo de nubosidad sí en el área, pero sin lluvia. Si tiene planes para esta noche, temperaturas apenas en 40. Mañana también amanece bonito con 50 a 51. Condiciones secas, condiciones bonitas, pero un poco más de nubosidad en horas de la tarde y de la noche. Y el miércoles también más nubosidad con 43. No esperamos precipitación ni para mañana, ni para el martes, para el miércoles, ni para el jueves. Estábamos en conteo regresivo. Faltan 7 días para Navidad. Al momento parece que no vamos a tener blanca Navidad este año. Pero va a entrar sobre nuestra área ya en los próximos minutos antes de las 7 de la noche. Y vamos a notar ese cambio en temperaturas. En este momento hasta algunos copos hacen presencia al norte de New Jersey. Sin embargo, esto no deja ningún tipo de precipitación ni de acumulación. A esta hora 43 tenemos nubosidad 68% de humedad y los vientos están ingresando del oeste a noroeste de 18 a 20 millas por hora. Y los vientos van a continuar un poco fuertes esta noche y también mañana muy ventoso. Miren, esta masa de aire ártico ha hecho que Chicago apenas esté en 9 grados en factor de sensación. Nueva York 35. Y vamos a ver esos números y esa masa de aire ártico hacer que nuestros números vayan en puro descenso. A partir de esta noche, de los 40 a los 30, antes de la medianoche, desde esta hora hasta la medianoche, perdemos casi 15 grados en diferencia. Despertamos apenas de 23 a 24. En las próximas horas, a pesar de algunos copos a esta hora, en este momento pasando sobre nuestra área, tendremos noches despejadas y bastante bonito el día. El comienzo de mañana con mucha frialdad, temperaturas apenas en 31. Pero es que hay tanto viento en nuestra área mañana que el factor de sensación todo el día del mañana miércoles estará de 9 grados a 15 prácticamente todo el día. Así que hay que protegerse con todo mañana. Miren lo que sucede el jueves en la madrugada. A eso de las 3, 4 de la mañana, tenemos nieve ligera hacia áreas del norte de New Jersey. Esto se extiende por lo menos hasta las 6 de la mañana para Bronx, Queens y áreas de Long Island. No se espera mayor acumulación, es un toquecito de nieve al amanecer el jueves. Así que si tiene planes de salir temprano de su casa, hágalo con tiempo y tenga esto pendiente. 34 también para el jueves, así que continuamos con temperaturas bien frías. Y esta noche apenas 26, ventosa, fría y lo que nos espera mañana. Así que aquí tenemos el...